Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Caterina y hoy vengo a hablarles de un nuevo virus en China Parece que China no tiene respiro con los virus, estamos ya mejorando con el coronavirus y de repente aparece uno nuevo Ahora en las noticias chinas se está hablando del antivirus Porque el lunes un hombre que viajaba en ómnibus de la provincia de Yunnan, el sudoeste de China Viajaba para empezar su trabajo en la provincia donde trabaja y tenía fiebre así que lo llegaron al hospital para atestiarlo por coronavirus pero en vez de coronavirus tenía antivirus y a las 4 horas de llegar al hospital murió Junto a él había también dos personas que presentaban síntomas de fiebre que fueron tratados y ahora todo el ómnibus está siendo investigado y investigado para ver qué pasó Para los que no saben, el antivirus es una enfermedad asociada con los roedores, las ratas principalmente y por suerte, a diferencia del coronavirus, no se transmite por vías respiratorias sino que tienes que tener en contacto con el animal pero no solamente con el animal, o sea, pueden ser pis, las heces, puede ser la saliva o hasta una mordida del animal que esto también es lo que hablaba en mi último vídeo del coronavirus el tema de por qué yo digo que hay que tener cuidado cuando usas los tapabocas caseros porque los depósitos están generalmente llenos de ratas y vos no querés algo que quizás una rata hizo pis junto a la cara ese es el mayor problema el caso de este hombre en cuatro horas, o sea, falleció, también es algo muy rápido por ahora no se considera una epidemia porque nada más una de esas tres personas que fueron testeadas fue realmente positivo de antivirus y que fue este hombre el que murió después de cuatro horas los otros dos que tenían fiebre, que fueron testeados dieron negativo, tanto de coronavirus como de antivirus entonces se está investigando para ver si realmente se puede llegar a una epidemia o no sé tampoco dónde es la causa pero de vuelta a las noticias chinas está hablando de un nuevo virus así que parece que los médicos chinos no tienen descanso o sea, está como normalizando la situación por un lado y aparece otra cosa 2020 empezó con mucha fuerza se ve y quiere darles mucho trabajo a los médicos mucho trabajo a los laboratorios y bueno, es más que nada un tema también de cuidarse y como hablaba antes con el tema de los tapabocas o el tema de todo lo que vayas a usar que quizás estuvo en un depósito hay que lavarlo ya sea las latitas siempre te recomiendan no tomar de la lata directamente sino que usar un sorbete, lavar la lata mismo con la tela, nunca usar la tela directamente siempre lavarla o sea, todo lo que puede llegar a estar en un depósito en un lugar donde puede llegar agarredores lavarlo y llegar a las medidas precociones necesarias pero bueno, eso es todo por este video de las nuevas noticias que hay acá en China es un video corto de la nueva noticia que hay en China y como parece no respiro a los médicos pero bueno, suscribas a mi canal, denle me gusta y nos vemos pronto chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video